Bueno, buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a ver unas herramientas que son relativamente prácticas y muy, muy utilizadas, de hecho, en nuestro ámbito. Sobre todo porque en muchas ocasiones hace falta recurrir a herramientas, quizá no las más idóneas desde el punto de vista así como formal, ¿verdad? Que uno pueda tener tiempo suficiente como para desarrollar una aplicación con todas las características necesarias para la captura de datos que uno necesita, pero que definitivamente se resuelven, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, particularmente, la experiencia que yo he tenido al respecto y en otros ámbitos, por supuesto, sobre todo en el mundo académico, la obtención de datos a partir de encuestas es algo súper, súper, súper común, súper común. Para todo, absolutamente todo. De hecho, bueno, la primera encuesta que se hizo en el Ministerio de Salud, así con una herramienta como esta que vamos a ver hoy, se hizo en el 2009 para evaluar las capacidades que tenían las unidades comunitarias de salud familiar, las unidades de salud de mamá en aquel entonces, igual que se llaman ahora, y los hospitales desde el punto de vista de capacidades informáticas, ¿sí? Si tenían red, si no, casi nadie tenía, obviamente. ¿Cuántas computadoras tenían? ¿Cuántos usuarios había en cada establecimiento? Usuarios me refiero a personas en todas las, digamos, dependencias o departamentos que de alguna manera podían ser usuarios de herramientas informáticas. Y se hizo una mega encuesta y se obtuvieron datos verdaderamente relevantes para que después pudiéramos, bueno, por lo menos definir en teoría cuánta era la brecha para poder informatizar absolutamente a cada establecimiento, ¿ok? Entonces, digamos que ahí uno tiene que tomar algunas decisiones en el sentido de qué herramienta puede utilizar para obtener todos esos datos y, por supuesto, también tienes que tomar en cuenta cómo vas a procesar los resultados, porque digamos que la captura de datos es una fase, es una etapa, pero luego cuando te pones a hacer el análisis o a procesarlos, es otro mambo, ¿verdad? Y hay muchas aristas, hay muchas, muchas cosas que hay que reflexionar respecto a la completitud o a las, digamos, a los apoyos que te pueden dar determinadas herramientas para poder hacer todo el paquete, ¿ok? Pero independientemente de qué herramienta elijas, siempre hay una circunstancia común que les puedo comentar yo desde mi experiencia y es que generalmente la información o los datos que se quieren obtener en una encuesta generalmente son para ayer, ¿ok? Es muy difícil, muy difícil, aunque sí, obviamente lo hay, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta nacional de salud, pues es algo que se planifica cada cuatro años. Entonces, ahí tú puedes tener todo el tiempo del mundo, hacer un cronograma bien bonito, hasta un diseño de proyecto, ¿verdad? Con todo y las herramientas adecuadas para hacer ese diseño, en el cual tú puedas tener todo bien cuadriculado. Pero muchas veces no, muchas veces es ahorita, necesitamos evaluar una situación emergente y entonces necesito que todo el mundo, todo el mundo me refiero a todos los establecimientos de salud, a un montón de personas que eventualmente tengo que ir a entrevistar, me respondan y me den datos. Y es muy difícil lidiar con esa urgencia, ¿sí? Y les tengo que decir algo antes de que comencemos a ver detalles. Lamentablemente, en este aspecto del uso de este tipo de plataformas o de la tarea de hacer encuestas para poder obtener datos en salud, hay que quedar muy mal, ¿sí? Hay que ser muy, ¿cómo decirles? Muy pesado, muy pesada con las autoridades, con las personas que te piden este tipo de esfuerzo. Porque esa urgencia es equivalente, se los voy a decir con mucha franqueza, es equivalente a la falsedad, literalmente, ¿sí? Cada vez que yo intente adelantar, estresar a las personas que eventualmente van a capturar esos datos, si yo exijo cumplimientos de fechas, por más que a ustedes les pueda parecer lo más natural del mundo, pero lo que yo he vivido en diferentes circunstancias, no solo en una, sino en varias, es que cada vez que tú intentas apretar esa tuerca, lo que acabas obteniendo es basura de datos. Porque las personas que encuestan, si las estresas, si les exiges más de lo que son capaces de dar, inventan. ¿Sí? En vez de realizar su trabajo con la dedicación, con la calidad que se espera, lo que hacen es falsear la información que meten en el instrumento. Así que, por favor, primero, número uno de la sesión del día de hoy. Si ustedes se van a dedicar a hacer una captura de datos, y no tienen tiempo o tienen mucha prisa, tienen que establecer con mucha, mucha claridad el tiempo suficiente para poder hacer esa captura de datos bien. Porque todo lo que uno apresure esa captura va a equivaler a falta de confiabilidad. Y los problemas vienen después. ¿Sí? Uno va saliendo y va viendo que va entrando datos, pero luego te encuentras con cosas que son incoherentes, situaciones que realmente uno dice, bueno, no, esto no está bien, esto que acaban de meter aquí no tiene sentido y no puedes confiar. Entonces, yo he visto también en algunos casos esfuerzo de meses para capturar un montón de información y haber tenido que tirar a la basura literalmente todo el esfuerzo porque los datos no eran confiables. ¿Sí? Se fueron a hacer un muestreo después para ver si lo que habían respondido en el instrumento era realmente lo que querían responder y te dabas cuenta de que no. Que las personas que habían estado encuestando por cumplir con determinada cuota pues habían inventado los datos. Así, literalmente. Entonces, porfa, porfa, siempre tengan muchísimo cuidado en ese sentido. ¿Ok? Bueno, independientemente de que esa sea una realidad, pues no cabe duda que hay herramientas para todos los gustos y vamos a ver algunos detalles de ellas. ¿Ok? Definitivamente desde que tenemos la posibilidad de utilizar herramientas a través de internet, estamos hablando de los últimos 15 años, ¿ok? Desde que internet ya es algo como que se puede dar por sentado, que todo el mundo tiene acceso, por lo menos todo el mundo a nivel institucional, la brecha digital a nivel poblacional ya es otro asunto, ¿verdad? Pero por lo menos ya no, 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 si un establecimiento está todavía sin conexión es una cuestión que es resoluble a corto o medio plazo. Ya no estamos hablando de que es una utopía, ¿ok? Incluso en el ámbito de las instituciones públicas de salud. Entonces, desde que eso es así, definitivamente las herramientas que yo puedo utilizar para hacer encuestado en línea, definitivamente pues se han puesto muchísimo más de moda, ¿sí? Son las mejores en ese sentido. Porque me permiten hacer, distribuir ese esfuerzo, por un lado, y por otro mantener el control de manera centralizada, ¿sí? Antiguamente, ¿qué es lo que hacía la gente? Repartir hojas de cálculo por doquier. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las hojas de cálculo? Bueno, ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad? Las hojas de cálculo, obviamente que tú puedes agarrar una hoja de cálculo y sofisticarla mucho. Vimos, por ejemplo, que podíamos poner que en una determinada celda le agregáramos el control de validación de los datos para que solo pudieran seleccionar un valor de una lista, ¿ya? Y que esa lista de opciones de esa celda no estuviera ahí escrita, sino que estuviera en otra hoja de la hoja de cálculo que fuera como un catálogo. Y, obviamente, todos ustedes saben, no lo vimos en la clase, pero todos ustedes saben que uno puede proteger un rango de celdas o proteger una hoja completa para que nadie toque esos catálogos, ¿ok? Entonces uno puede hacer una hoja de cálculo bien chispa, bien sofisticada y poner validación de datos, poner protecciones y así asegurar que la introducción de los datos pueda ser lo más correcta posible. Pero hay temas de semántica que son bien difíciles de hacer con hojas de cálculo. Por ejemplo, que tú estés poniendo, que la persona responda cuál es su sexo, ¿sí? Femenino, masculino, intersexual. Y en otra pregunta, que elija una enfermedad, por decir así. Y de repente pretender que exista coherencia y que una persona que te responde que es de sexo masculino no te ponga una enfermedad que es evidentemente para el sexo femenino, ¿ok? Porque requiere tener las gónadas correspondientes. Entonces, en una hoja de cálculo, tristemente, se te va todo. Y no es por mala voluntad, sino por errores. Es una lista de selección a lo mejor muy grande. Pero la persona va, quería seleccionar la enfermedad X y justo puso la que le seguía. Y entonces mete el patón, ¿sí? Entonces, ese tipo de coherencias con hojas de cálculo definitivamente es muy difícil de lograr. Pero la dificultad más grande que pueden tener las hojas de cálculo es que si bien para la captura son fáciles de usar, pues tú haces una hoja de cálculo y le repartes una copia a cada persona responsable de la introducción de los datos, que fácil, se la mandas por correo y ya. Ahí te mando el Excel. Lo hemos hecho todos y todas. Te mando el Excel, por favor, rellénamelo y si es posible antes de tal fecha. Y toda la gente te dice, sí, sí, yo te lo relleno y con mucho gusto te lo mando. Vale, perfecto. Pero luego cuando te toca hacer la consolidación de los datos, prepárate. Porque lo que vas a recibir son 300 hojas de cálculo. Entonces, díganme ustedes, ¿el trabajo que implica concatenar, o sea, copiar y pegar 300 tablas en una sola? Eso es algo verdaderamente aburridísimo, por decirlo bonito. Pero lo peor, lo peor de todo eso, es que, bueno, uno puede equivocarse, puede olvidarse de alguno, ¿verdad? El error es bastante fácil de cometer. Pero lo peor es que si estamos haciendo encuestas verdaderamente grandes, cuando vayamos a consolidar todos los datos en una sola hoja de cálculo, nos podemos dar con una limitación de la propia herramienta. Las hojas de cálculo no son infinitas, ¿ok? Ustedes ven una tabla, una matriz ahí de celdas que aparentemente es grandísima, pero cuando estamos hablando de miles y miles y miles de respuestas multiplicada por cientos de establecimientos, la hoja de cálculo no va a poder agarrar todos los datos, ¿ok? Y si los pudiera agarrar y ustedes tuvieran una hoja de cálculo con 40.000 filas, en el momento en el que ustedes intenten utilizar la hoja de cálculo para procesar esos datos, es decir, para sacar una gráfica, para filtrar por una columna, para hacer una tabla dinámica, se van a dar cuenta de que la hoja de cálculo dice hasta aquí llegué, ¿sí? Van a necesitar una computadora brutalmente grande en el sentido de tener mucha memoria RAM y un gran procesador para que la pueda mover. Porque las hojas de cálculo en realidad no están preparadas para eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ok? Las hojas de cálculo, pues, eran herramientas indispensables en algún momento, pero lamentablemente hoy en día probablemente ya quedaron obsoletas para este propósito que estamos conversando, que es la captura de información, digamos, a media o gran escala. ¿Ok? ¿Qué herramientas tenemos en este sentido hoy en día? Bueno, pues, aquí en esta diapositiva les comparto unas cuantas. Como ustedes saben, esto que está aquí en azulito, pues, son enlaces, ¿ok? Para que ustedes puedan ir a ellas. La primera, Lime Survey. Bueno, por supuesto, hay más, ¿ok? Estas son solamente unas cuantas. Lime Survey es una plataforma libre, tiene un servicio en la nube que usted lo puede pagar, pero lo más interesante es que usted lo puede instalar, ¿sí? Es una plataforma que tú la puedes descargar, necesitas algo de conocimiento, eso sí, no es que digas tú, ah, pues, yo solo lo instalo, le doy setup.exe, siguiente, siguiente, y ya lo instalé. No. Necesitas tener algún conocimiento previo, aunque tampoco es que sea así como, wow, la muerte, ¿verdad? ¿Necesito un informático en mi vida? No. Eso lo puede instalar cualquiera con un poquito de paciencia, pero necesitas un gestor de base de datos como el que utilizamos para la tarea y instalar una serie de librerías y de aplicaciones además de eso. Pero lo bueno que tiene Lime Survey es que es probablemente la más completa, ¿ok? No hay nada, yo no me he encontrado en mi vida profesional y he trabajado con Lime Survey a nivel profesional varias veces, y no me he encontrado absolutamente nada que no pudiera hacer con ella, ¿ok? O sea, realmente si vas buscando una plataforma que sea, yo creo que incluso mejor que las plataformas de entrada de datos más comerciales o super pros como por ejemplo las de SPSS y demás, Lime Survey es capaz no solo de que sean equivalentes sino mucho mejor de lo que ellas ofrecen. Pero claro, ¿qué pasa? ya lo vamos a ver ahora después cuando se la enseñe porque la tenemos instalada en nuestro servidor. Lime Survey para algo muy pequeño eventualmente es como ¡hey! dispararle a una mosca con un cañón no es para tanto. Entonces, hay otras que son definitivamente mucho más confortables para hacer algo chiquitito como por ejemplo Google Forms, ¿ok? claro, ¿qué pasa? Google Forms no se le puede pedir mucho. Es algo bastante sencillo. Vamos a utilizarla hoy también para hacer un ejemplo porque es muy práctica, eso sí. Y probablemente muchos y muchas de ustedes ya la usaron, ya la conocen. Pero bueno, vale la pena hacer un pequeño ejercicio y por lo menos enseñarles a hacer alguna cuestión así como un saltito. Entonces, para algo chiquito Google Forms está bien. Ahora, Google Forms no es libre. Google Forms es gratis. ¿Ya? Y como todo lo que es de Google, pues qué bueno que lo puedo usar gratis. Bueno, sí, pero hay una serie de situaciones que uno tiene que tomar un poquito en cuenta porque si vas a hacer una encuesta y le vas a empezar a preguntar datos a las personas encuestadas que son confidenciales y eventualmente puedes tener alguna condición o algún requisito de manejo confidencial de los datos muy formal ¿dónde están los datos? Ya eso lo vimos hace unas clases, ¿verdad? Google te va a guardar los datos de esa encuesta donde a Google le dé la gana. Es decir, en Estados Unidos va a saber a dónde. Pero si tú a la hora de decirle a la persona usted no se preocupe porque sus datos van a ser manejados confidencialmente y yo los voy a tener eso es mentira cuando usa Google no los vas a tener tú los tienes en la nube y la nube ¿dónde está? En algún data center del mundo no los tienes tú los tiene Google ¿ok? Entonces si te vas a poner muy ¿cómo decirte? estricto o estricta a la hora de garantizar la posesión formal de los datos Google Forms o cualquier otra herramienta en la nube en la cual uno no pueda seleccionar la ubicación física de sus datos no puede ser utilizada ¿ok? y esto en salud no es infrecuente eso es así entonces cuando eso pase definitivamente uno va a necesitar tener en su propio servidor las cosas adelante Carla y con esto a veces por ejemplo es bien común el llenado de formularios tal vez no tanto como encuestas sino donde le piden por ejemplo para inscribirse a un curso o algo y usualmente le aparece eso de los formularios de Google donde uno mete su información su número de DUI número de teléfono dirección y todo eso también es respecto a lo que usted está diciendo de lo de la información sí bueno es que todo depende te estás inscribiendo en un curso vale y te aparece un formulario de Google está bien a ti te aflige la cuestión es hasta qué punto la persona que te va a responder te va a exigir esa esa confidencialidad ¿sí? o ese acceso a sus propios datos personales si estamos inscribiéndonos en un curso probablemente eso no es muy relevante porque dices tú bueno a mí no me importa dar el DUI o dar mi dirección o mi teléfono o mi correo electrónico porque para este fin confío confío en que Google no va a hacer nada con mis datos nada que yo no quiera y que la persona que está recibiendo los datos tampoco ¿verdad? y los va a utilizar única y exclusivamente con ese propósito pero para otros fines un poquito más especiales ¿verdad? sobre todo como te digo en el ámbito de salud pública donde hay que tener mucho cuidado con el tema de la privacidad eventualmente no es tan sencillo que uno pueda omitir ese tipo de requerimientos yo si a mí me preguntan usted haría una encuesta donde a las personas físicas les preguntes datos sobre su propia salud yo jamás utilizaría una herramienta en la nube porque de repente alguna de esas personas considera imagínense que sus datos fueron divulgados sin su permiso datos que esa persona dio para la encuesta de repente alguien se los inventa y coincide ¿verdad? llega la persona y me denuncia y me dice no, no usted a saber cómo pero le robaron los datos usted me dijo que se iban a tratar de manera confidencial pero ahí están mis datos volando por las redes sociales haya sido usted voluntariamente o involuntariamente usted es responsable de haber violado la confidencialidad y yo participé con un contrato acepté que usted iba a manejar mi información confidencialmente ¿cómo me defiendo yo como creador de la encuesta como administrador de la encuesta ante una acusación como esa? si yo estoy utilizando una herramienta en la nube que no de la cual no soy propietario sino que simplemente soy usuario pues no puedo defenderme en realidad yo le puedo decir bueno sus datos estuvieron confidenciales hasta donde Google permite que lo sean ¿qué va a hacer un juez a la hora de decir que yo he cuidado adecuadamente la confidencialidad hacia las personas que participaron en mi encuesta que soy culpable literalmente no pude porque yo no pude demostrar que efectivamente los datos estaban en mi poder bajo mi custodia ya cualquiera pudo averiguar mi contraseña de Google y entrar y sacar los datos y luego ir ahí y hacer un disclose de los mismos entonces definitivamente para nuestros usos profesionales así más formales usar herramientas en la nube es un poquito arriesgado yo no lo haría para cosas a gran escala la verdad para eso es mejor pedir apoyo a alguien de informática y decir instálame Lime Survey instálame alguna otra herramienta y así tenemos la garantía y la responsabilidad también de que todos los datos se quedan guardaditos en un servidor que está bajo nuestro control y con todos los criterios necesarios de seguridad informática ¿ok? bueno la tercera herramienta que vemos por ahí es Cubo Cubo Toolbox Cubo tiene la ventaja que no tienen las otras de que puede ser instalada la el formulario el cuestionario en una aplicación móvil y esa aplicación móvil funcional por supuesto en un dispositivo móvil como una tablet o un teléfono celular inteligente que no necesariamente tiene que estar conectado a internet y eso es un requisito actualmente todavía en muchos lugares de nuestro país la verdad porque lugares donde no hay conectividad es paja o sea por más que te digan sí, sí Pico tiene cobertura en todos lados o claro también la misma nada mentira ahí en lo alto del cerro no hay conectividad para nada o en un valle bien profundo y bueno aunque nuestro país es pequeño y tiene una orografía tampoco tan compleja verdad como otros pero hay zonas de sombra entonces y paja que las empresas de telecomunicaciones te van a ayudar en eso no ellos van a instalar o van a dar cobertura de telefonía celular allá donde sea rentable y punto entonces ¿qué necesitas? pues trabajar de manera desconectada y luego cuando llegues a un lugar con cobertura pues sincronizar eso se puede hacer con Cubo y de hecho el Ministerio de Salud y si no estoy mal el Instituto Nacional de Salud utiliza Cubo bastante para hacer este tipo de encuestas que eventualmente pueden ser en alguna medida desconectadas claro ¿qué pasa? dice bueno pero yo necesito algo tan sofisticado de ahí no a lo mejor uno puede agarrar el instrumento hacerlo imprimirlo cosa que no se debería hoy en día pero bueno llegas vos y dices no voy a imprimir si yo tengo que pasar esta encuesta a 3000 personas pero sé que me voy a encontrar por algún lugar que está desconectado y no voy a poder tener acceso por internet al formulario en línea pues me imprimo unos 100 y los reparto y y a esas personas en esos lugares donde no tengo cobertura pues se lo paso a mano y luego pues lo tras lo trasvaso es un doble esfuerzo pero ni modo hay que hay que manejarlo de esa manera entonces tenés esa opción ¿ok? si no tienes la posibilidad de instalar una plataforma que pueda funcionar de manera desconectada pues entonces te toca utilizar medios físicos y luego pues el retrabajo para ingresar la información en línea ¿ok? es la otra opción y el cuarto pues le pongo SurveyMonkey porque a mí no me gusta nada en absoluto lo reconozco pero he visto que mucha gente lo utiliza no me gusta porque no sé ya me acostumbré a otras herramientas probablemente pero se ha convertido casi también en una especie de estándar de facto ¿no? de plataforma de encuestado en línea así que se lo pongo ahí por si quieren utilizarla aunque yo definitivamente si ustedes quieren pagarle a alguien por hacer una encuesta en línea definitivamente les sugiero vehementemente que vean a ver primero con Lime Survey y esa posibilidad que tiene para poder trabajar con encuestas en línea y ellos hospedando toda la plataforma aunque lo mejor obviamente es que uno se la instale en su propio servidor muy bien ¿alguna duda? consulta por ahora ¿todo bien? ¿sí? levanten la mano o abren micrófono ¿verdad? como siempre muy bien sigamos a ver esto es súper súper importante y les digo que yo honestamente no soy estadístico soy ingeniero en informática pero he trabajado apoyando informáticamente el despliegue la captura el análisis de encuestas bien grandes bien 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 grandes de cientos de miles incluso ¿ok? y les puedo hablar por experiencia sobre cómo sí se puede trabajar o cómo se debe trabajar y cómo no en una encuesta en línea que como les digo ya es el estándar de facto ahora mismo a la hora de enfrentar este tipo de captura de datos esos cinco puntos que ustedes ven ahora mismo en pantalla son como les pongo en negrita realmente ineludibles por favor nunca 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 enfrenten un proceso como este sin reflexionar incluso escribir cómo van a abordar cada uno de esos cinco requerimientos ¿ok? por favor si ustedes se brincan cualquiera de ellos se están metiendo en un lío enorme a medio largo plazo lamentablemente en este mundo de las encuestas los problemas se detectan no inmediatamente porque este es un proceso es un esfuerzo que se cocina de a fuego bajo ¿ok? cuando tú ya tienes los datos es cuando empiezas a ver los problemas ¿ok? y ya está la gente en campo obteniendo todo entonces vamos a ir detallando uno por uno el cronograma como les dije al principio en la introducción es hipercrítico realmente tener muy claro la dimensión del esfuerzo la dimensión en tiempo ¿verdad? del esfuerzo que va que va a significar la obtención de los datos y en qué momento se va a comenzar con ese con ese trabajo ¿verdad? y cuando va en qué momento se va a hacer un piloto que es algo que vamos a ver dentro de un momentito una recomendación muy importante que les voy a hacer al respecto ¿cuándo terminaría ese pilotaje? ¿cuándo va a empezar la encuesta propiamente dicha? ¿cuándo va a terminar? ¿en qué momento empieza la etapa de análisis? ¿en qué momento termina? etcétera etcétera todo eso es importante si es posible si es posible que ustedes utilicen alguna herramienta similar a Project ¿sí? que es para que tú pongas un diagrama de Gantt así se llama tú pones primero hago esta tarea y esta tarea está vinculada con esta otra y cada tarea tiene un tiempo determinado para hacerse para poderle dar seguimiento ¿ok? ese cronograma es elemental por supuesto después ¿qué tienes que hacer? un instrumento necesitas hacer el formulario ahora aquí hay una recomendación también bastante grande todas las plataformas de encuesta en línea actualmente te ofrecen la posibilidad de crear el formulario en línea ¿ok? y hacer una exportación en físico o sea como para que uno lo pueda ver cómo está quedando si van a diseñar un formulario o una encuesta ya no utilicen una herramienta de edición de textos o sea Word LibreOffice Writer Google Docs Writer prohibidos porque es una perdedera de tiempo brutal ¿ok? que te queden todas las preguntas alineadas buscar los simbolitos para los chequecitos o los redondelitos de verdad no vale la pena gastar el tiempo en eso es mejor utilizar directamente el editor de encuestas que pueda tener cualquiera de estas herramientas que les mencioné anteriormente ¿ok? y por supuesto el diseño del instrumento es algo que nuestra escritura lamentablemente no está escrito en piedra aunque yo lo he puesto en segundo lugar en realidad ese instrumento es muy probable que no sea algo que se haga una sola vez en un proceso de encuestado ¿ok? porque va a depender mucho del punto número 5 que es lo que ustedes esperan obtener ¿ok? puede seguir describiendo los siguientes puntos y cuando lleguemos al punto número 5 les cuento por qué el tercer punto es cómo se van a ingresar los datos ¿ok? va a depender mucho de mi contexto si yo tengo internet o no tengo internet en todos los lugares si van a ser las personas entrevistadas las que directamente van a meter sus respuestas en el instrumento que es lo ideal o si va a haber una persona que intermedie ¿verdad? el típico encuestador o encuestadora quienes van a llevar el instrumento en algún dispositivo o en papel caso extremo y van a hacer la entrevista y van a recoger los datos y van a irlos pasando ¿ok? si yo voy a contactar a las personas a las que voy a entrevistar por correo electrónico las voy a contactar por teléfono las voy a contactar físicamente todo eso es muy relevante y por supuesto casi siempre es una cuestión híbrida va a haber diferentes métodos de acceso para la misma encuesta ¿ok? y para cada uno de ellos pues hay que definir muchas cosas costos el simple hecho de que yo despliegue 50 encuestadores o encuestadoras cada uno con una tablet y cada tablet conectada a internet pues que ponerle números de gratis nada ¿verdad? porque esas tablets me van a costar dinero y las conexiones de datos me van a costar dinero también y por supuesto los servicios profesionales de esas personas que andan las tablets y van a preguntar me van a costar dinero también o sea que eso es algo que uno tiene que calcular luego el cuarto punto es definir a quién entrevistar y obviamente pues ahí sí yo ahí sí me apeo de la especialidad porque para eso hace falta consultar una persona especialista en estadística depende de la representatividad que yo quiera tener a nivel poblacional necesito tener representatividad por género necesito tener representatividad por edad de la persona encuestada por ubicación a nivel rural urbano representatividad geográfica a nivel departamental municipal nacional cada una de esas segmentaciones definitivamente necesitan un análisis técnico hacer fórmulas básicamente afortunadamente hoy en línea uno puede decir bueno yo quiero tener una encuesta que sea confiable 95% y con el 5% de no sé qué y él te calcula cuántos cuestionarios necesitas hacer ok pero en realidad yo para hacer una encuesta grande definitivamente prefiero preguntarle a alguien especialista en el tema luego después eso es muy importante porque si a alguien no le gustan los resultados lo primero que va a hacer es ver si tu tu encuesta fue suficientemente confiable verdad si la hiciste tan grande como necesitabas o tan representativa de las diferentes poblaciones como necesitabas también pero esa base de datos pues hay que construirla a veces esa encuesta como les digo esa base de datos de personas encuestadas la puedes obtener antes de hacer el procesamiento de bueno la entrada de los datos porque son personas conocidas ya tienes los datos necesarios para poder llegar hacia esas personas a veces no a veces la base de datos de encuestado se crea a posteriori uno va por la calle va entrevistando y según va entrevistando a diferentes personas pues se va construyendo los participantes y la encuesta termina hasta que tienes suficientes encuestas suficientes respuestas más bien muy bien y el último punto y el más relevante de hecho ¿qué es lo que esperan las personas que van a recibir esta información? ¿sí? ¿qué respuestas espero yo dar a determinadas inquietudes según la información que yo he capturado? y por eso aunque aunque está el quinto punto en realidad prácticamente debería ser el segundo lo que yo pregunte en la encuesta por supuesto va a determinar lo que yo pueda obtener de ella entonces es muy fácil y aquí hay una recomendación también bastante vehemente de mi parte hacia ustedes es muy fácil que las personas que te están diciendo yo necesito hacer una encuesta para obtener tal y tal información y que esa expresión de quiero obtener tal y tal información sea demasiado genérica una expectativa mal definida o imprecisa entonces lo que vos vas a hacer es que a partir de esa declaración de intenciones o de necesidad muy a grandes rasgos vas a definir una serie de preguntas que si son muy concretas ok y que pasa pues que cuando si no hay ningún tipo de interacción con los las personas que te encargan ese esfuerzo a la hora de decirle vea este es el instrumento que yo he diseñado para esto y aquí están los datos con los que ustedes pueden analizar pues al final puedes encontrarte con un gran problema porque de repente tú la encuesta ya la hiciste y cuando llegas con los datos según lo que tú entendiste pues las personas te dicen no pero es que yo quería otra cosa yo quería tal más y eso es muy frecuente bueno muy frecuente no es permanente casi siempre cuando vos presentas los datos elementales esenciales después de que haces un tipo de encuestado es que es de verdad siempre 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 las personas que te encargaron la encuesta empiezan a decirte ay si hubiéramos preguntado tal cosa ahora podría hacer el cruce de la variable de sexo con la variable de la ubicación rural y lo podría poner aquí con la enfermedad de este y podría intentar hacer una correlación entre este dato y este dato y tú pero ¿por qué no me lo dijo? o sea yo no pregunté si estaban en una zona rural o urbana porque usted no me dijo que ocupaba eso ah sí es que se me está ocurriendo ahora pero si es bien importante y no pueden preguntarlo de nuevo así te salen pero ¿cómo que no vamos a ¿cómo lo vamos a preguntar de nuevo? si eso fue la gente fue a campo estuvo entrevistando a 3.000 personas ya saber esas mismas personas ya no las vamos a encontrar en el mismo lugar o sea ya es imposible entonces de verdad los reportes que uno espera tener al final del camino los necesitas presentar prácticamente desde el principio porque todas todas las personas así somos nosotros y nosotras al final te están diciendo lo que quieren pero ya cuando están viendo las cosas en el presente mínimo en pantalla entonces el instrumento por supuesto va a tener que cambiar si lo haces bien vas a hacer un pilotaje ahora lo vamos a ver las fases y en función del resultado del pilotaje siempre 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 te dicen no esta pregunta no la entendieron necesito que se pregunte esta otra cosa porque me interesa una correlación adicional etcétera etcétera y te toca cambiar el cuestionario ok bueno entonces por favor esos 5 puntos nunca los olviden si se van a meter en este lío ahora si veamos las fases también de nuevo uno puede ser tan osado o tan osada de agarrar y crear un formulario ahí en línea y tirarse al río sin agua vale perfecto pero como les digo se pueden encontrar con grandes problemas ok lo ideal es que ustedes respeten todas estas etapas y fases del proceso de encuestado estas etapas no las he visto en ningún libro no tengo una fuente para ellas esto es cosecha propia a partir de mi propia experiencia como les digo yo ya he trabajado profesionalmente en esta labor de encuestado ok la primera etapa es el diseño generalmente uno hace una entrevista con las personas que necesitan la encuesta ok y te van a definir un boceto un borrador del formulario también te van a describir a priori que público necesitan que sea encuestado por cuánto tiempo qué método si va a ser una entrevista telefónica si va a ser una entrevista por internet si va a ser redes sociales cosa que por supuesto es muy desaconsejable por cómo se sesgan etcétera verdad entonces después de la entrevista general pues tenemos una especie de borrador vamos a agarrar ese borrador ok todo esto ya con la herramienta propiamente dicho y vamos a hacer un experimento chiquitito 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 un primer experimento de cuántos de 10 de 20 40 algo bien testimonial ok y vamos a ver qué es lo que se obtiene a partir de ese formulario borrador de ese público definido y demás una vez que obtenemos ese reporte primero esto pues en hacer esto a lo mejor uno se puede llevar dos semanas ok dos tres semanas vas a volver a llegar a la persona que te encargó la encuesta la autoridad correspondiente y le vas a decir vea lo que lo que obtuvimos en el primer piloto y se lo aseguro vas a necesitar redefinir el formulario redefinir el público el periodo y el método a huevo o sea siempre 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 esta fase incluye de verdad aunque aunque se llame fase de diseño incluye la actividad real de utilizar las herramientas con personas si es posible reales de la población o público al que uno espera entrevistar o encuestar ok pasamos a esa primera etapa y ya consolidamos supuestamente esa ese formulario bueno pues pasamos a un ensayo aquí esta etapa segunda es la que lamentablemente se suele brincar porque por la prisa por no 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 yo ocupo esto ya 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 no me anden con ensayos y con historias yo necesito estos datos reales ya con toda la población bueno pues eso es un gran error porque una cosa es que usted agarre a 20 personas a 30 personas para probar el instrumento que habías definido y otra muy diferente es que vos agarres una un subconjunto de la población que sea relativamente representativo de toda la población a la que vas a entrevistar o sea que si tienes que entrevistar a 1500 personas al final que te agarres a 40 o 50 si es muy diferente tener datos de 50 personas reales de su real de las personas a las que tienes que entrevistar finalmente a tener solo unos 10 o 20 que son medio inventaditos ok casi siempre cuando se selecciona después de seleccionar ese subconjunto y de la realización de las pruebas hay que analizar esos resultados y ya son datos de verdad aunque sean en pequeñito aunque no sean representativos de ahí vas a necesitar muy probablemente volver a la fase de diseño ok esto puede ser odioso porque tenés prisa pero es mejor hacerlo así para que después cuando te vayas ya con las 3000 10.000 personas a las que tienes que entrevistar tengas absolutamente claro de que luego no te van a llegar las personas que te encargan en el proceso a decirte no pero es que mire es que ahora necesito otra cosa o esto no se obtuvo de la manera que yo esperaba etcétera ok entonces aquí puede haber un bucle verdad una retroalimentación que puede durar meses de acuerdo meses uno dos meses finalmente si todo esto salió bien ya pasas a la ejecución ahí ya empiezas a ir al campo ya con los entrevistadores las entrevistadoras o vas a mandar todo por correo electrónico perfecto pero la cosa es que tienes que mandarle el instrumento a quien haga falta ok y vas a estar haciendo un seguimiento es decir cuántas encuestas te han completado si cuántas te quedan si se ha cubierto la necesidad según las poblaciones definidas para diferentes segmentos si tú estás esperando que sea representativo a nivel nacional pues necesitas tantos a nivel nacional pero si necesitas que sea representativo por género necesitas tantos de masculino tantos de femenino mínimo si necesitas así verdad todas las características que vos necesitas asegurar vas a estar dándole seguimiento y vas a necesitar eventualmente hacer esfuerzos adicionales de entrega de instrumento a la población ok y finalmente pues se va a hacer el análisis de los resultados que es lo que donde todo el mundo quiere acabar llegando de acuerdo cuando ya tenés todo completo estas son todas las etapas en las que a la hora de hacer una encuesta uno se tiene que meter ok no sé si tienen alguna inquietud alguna duda al respecto no todo bien todo bien alguien ha tenido alguna experiencia propia personal utilizando o haciendo este tipo de labor de encuestado en general así a gran escala o pequeña yo yo sí sí tuve la experiencia y ahorita eso precisamente quiero confirmar que en la prisa en la prisa de obtener los datos creo que pasé hasta la a la fase del análisis de resultado de una sola vez y resulta que me tocó regresar y eso implicó el doble de fuerza el doble de trabajo y el doble de atraso en el tiempo y lo hice a nivel de país y sí fue bien complicado y ahorita que estoy cayendo a cuenta con lo que estás diciendo me doy cuenta de que sí es bien importante la fase del diseño y la la entrevista entonces sí realmente me fue bien útil para mí pero pero sí tuve que ganar la experiencia con esto sí me tocó hacer prácticamente doble trabajo y aquí quería hacerte una pregunta cuando dices que tiene que ser con una con los datos de prueba cuánto por ejemplo yo lo tenía que hacer a nivel país a nuestro país cuánto es el porcentaje que yo debería tomar en los datos de prueba si estamos hablando más o menos una población de cuatro millones digamos cuánto es lo que yo tengo que hacer en los datos de prueba bueno ahí yo reconozco que no soy el experto máximo porque para eso hay que ser estadístico pero si tú tienes una población de cuatro millones más o menos si no recuerdo mal para que sea suficientemente representativa generalmente son como unos mil y pico de encuestas mil dos mil encuestas que tienes que hacer a nivel nacional y los datos de prueba tienen que ser un porcentaje de esos mil dos mil yo sinceramente por aprendizaje empírico a lo mejor alguien tiene una una recomendación formal estadística verdad pero yo no me conformaría menos con para hacer una prueba realista en esta fase de diseño debería tener un uno por ciento ok mínimo en la fase de diseño o sea que si tú vas a hacer hagamos una cuenta de servilleta la llamo yo tenemos que hacer para la población a nivel nacional dos mil encuestas muy bien cuántos datos de prueba necesito para validar que el formulario realmente está más o menos bien hecho y puedo pasar el ensayo un uno por ciento o sea que necesito veinte ya muy bien hicimos el diseño ya probamos que el formulario funciona que las preguntas están bien hechas y no hay ninguna regada por ahí y que la persona que está viendo los resultados el informe final entre comillas con veinte encuestas dice ah sí 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 la verdad es que todo me sirve vale perfecto ahora vamos a pasar al ensayo el ensayo tendría que ser de un cinco por ciento si es posible o sea que si son veinte si un uno por ciento es veinte un cinco por ciento son cien para que yo pueda realmente decir ok estoy obteniendo lo que necesito lo que espero no hay otra cosa que vaya a salir después al final del camino que se me olvidó que se me pasó que bonito sería si lo tuviera no con cien personas ya son datos reales y uno ya puede ver hasta incluso una media estimación y ahí sí te tiras ya con todo entonces son veinte cien dos mil perfecto eso sería un poco la recomendación que yo le daría en base a mi experiencia pero como le digo a lo mejor alguien súper experto en estadística te dice no hombre en realidad no necesitas hacer cien puedes hacerlo con cincuenta lo puedes hacer con cuarenta también depende mucho del esfuerzo que te cueste eso porque se dice bien chiche vamos a hacer cien encuestas sí pero cien encuestas son un trabajal no es así nomás que uno se tira a la calle y se va a sacar cien encuestas y cada encuesta a lo mejor sacarla sobre todo si es a pie de calle te va a costar media hora una hora buscar a la persona que te responda fácil no es entonces aquí estamos hablando un poco paja porque a veces la situación no es tan fácil perfecto gracias bueno con muchísimo gusto no sé si alguien tiene alguna otra experiencia o quiere comentar o preguntar alguna cosilla con mucho gusto no todo bien adelante Carla sí realmente eso que están mencionando es bien común ya se nos han pasado encuestas que luego se han repetido y uno dice ¿por qué de nuevo? si esto yo ya lo hice y quizás tenga que ver con esto claro nosotros no lo sabemos ¿verdad? y a uno le inventan cualquier cosa para decirle que necesitan nuevamente la información incluso me recuerdo una vez que hace poco con esto de la educación prenatal nos enviaron unos formularios que había que llenar con cierta información y lo hicimos tres veces y exactamente las tres veces había había cositas que se le habían agregado a los formularios y como le repito no nos dicen por qué pero definitivamente en el diseño hay una gran falla porque después necesitan información que no lo contemplan en su momento y eso hasta cierto punto es pérdida de tiempo para todo pues porque y doble trabajo para la persona que lo está haciendo pero si eso eso ya lo he podido ver yo que que se repiten y ya ya viendo esto probablemente esa sea la razón claro totalmente ahora te doy la palabra Gerardo solo le respondo a Carla una cosilla de hecho yo creo que se puede incluso hasta ahora que está muy de moda la palabra monetizar si vos calculas ese es el costo de ese doble esfuerzo o triple esfuerzo a la hora de corregir errores defectos cuando planteas la encuesta sin duda alguna yo les puedo les podría asegurar que no hacer las etapas así como se las estoy describiendo aunque a priori pareciera más costoso sin duda alguna el esfuerzo el costo del esfuerzo de volver a hacer todo toda la encuesta de que las personas ya aburridas literalmente tengan que volver a escribir o a ingresar todos los datos solo porque faltó o se equivocaron o omitieron algunas opciones que eran necesarias lo que sea sin duda alguna el retrabajo es tres veces más costoso que lo que lo que cuesta hacer las cosas bien al principio pero de nuevo aquí la cosa es no 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 es que ocupo esto ya 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 y por qué porque yo mando y aquí soy yo el que dice en qué momento necesito y yo soy el ministro eso lo he visto yo tantas veces bueno en el caso mío era la ministra X ok si no era la ministra el viceministro y y y y y todo el rato la misma historia la misma canción por más que uno técnicamente le dijera no vea hagamos las cosas bien tomémonos un mes dos meses para practicar para ensayar para confirmar que el instrumento es correcto para que no se quede nada y se tiraban al río y al final de cuentas pues qué es lo que pasaba bueno pues o haces que la gente trabaje el doble o triple o te aguantas con los datos que no funcionan y por tanto qué haces te inventas los resultados los sesgas los falseas mi opinión eso es mediocre eso eso no no debería tolerarse en el ámbito de la salud pública donde tú tienes una responsabilidad inmensa de cara a la población pues no puedes tomarte las cosas a la ligera ¿verdad? Gerardo adelante gracias no la verdad que realmente viéndolo así tan detallado no es fácil hacer una entrevista o un formulario porque muchas veces nosotros decimos bueno hagámoslo en Google Forms y ya que esté rápido porque esto nos da ya el Excel para poderlo graficar o poderlo representar pero si lo lograramos detallar incluso desde definir el público nuestro target a quienes se los vamos a preguntar pues creo que nos va a ahorrar problemas nos va a poder como dijo Carla no repetir las encuestas o a veces incluso que nos dimos cuenta a veces que por pedir un dato pues era otro dato entonces verlo así tan detallado creo que nos ayuda hasta nosotros para la hora de intentar crear un formulario sí sí sin duda alguna es necesario a mí me da un poco de rabia porque bueno en este momento ustedes ya están a este nivel de rabia ¿verdad? y bueno no hay este tipo de digamos de conocimiento en realidad debería darse mucho antes en mi opinión porque vos desde que estás en la carrera de medicina o cualquier carrera de salud inmediatamente te metes en este en este tipo de requerimientos ¿verdad? de necesidades de trabajo y sin embargo es hasta ahora pues que a lo mejor se tienen esta completitud o esta claridad de que cuáles son los ingredientes de esta receta ¿verdad? o los que no debes omitir el orden en el que debes seguir las cosas las veces que vas a tener que repetir algunas etapas previas para poder tener éxito en las etapas posteriores a mí pues como les digo yo de hecho seguramente hay mucha documentación mucha teoría por ahí que uno podría consultar pero definitivamente esto que les muestro ahorita es lo básico lo esencial para garantizar que tienes éxito ¿verdad? y sí definitivamente ojalá que en el futuro y también pues no no tengan problemas en ese sentido ¿verdad? porque también uno puede tener muy claro cuáles cuáles son las etapas la teoría y luego como le decía antes cuando respondí a Carla que luego llega una autoridad X y por su propia soberbia pues te obliga a omitir algunas de esas cosas y por más que uno le diga no, pero mire usted al hacer eso se está arriesgando y tal pues al final es tu cuello el que ponen en la guillotina pero bien así es esta vida ¿alguna pregunta? ¿consulta más? si no vamos a hacer un pequeñito ejemplo de cómo funcionan estas cosas ¿sí? vamos a demostrar algo porque suelo hablar que feo vamos a salir de aquí listo voy a hacer una pequeña consulta aquí en general ya varios han comentado que conocen cómo se usa Google Forms ¿cierto? ¿sí? ¿no? ¿quiénes no conocen Google Forms? ¿quiénes no han hecho nunca nada en Google Forms? que digan yo levanten la mano yo realmente nunca he hecho nada pero sí he visto como que aparentemente es bastante sencillo pero yo nunca lo he hecho ok ¿alguien más alguien más que le interese tenemos dos opciones tenemos media hora podemos utilizar Lime Survey que es un poquito más complicadito o podemos usar Google Forms para hacer una pequeña encuesta ¿quieren verla en Google Forms? que es lo más práctico sí 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 si está bien si nos queda un poquito de rato les enseño por lo menos más o menos cómo se hace en Lime Survey también ok bueno en Google Forms la verdad es que hay que tener cuenta de Gmail como siempre ¿verdad? y cuando uno abre docs.google.com pues esto es lo que ves claro lo que viene por defecto es documentos muchas veces las personas no saben que hay otras herramientas si le damos a la hamburguesita que son estas tres líneas pues aquí aparecen otras aplicaciones aunque casi siempre uno utiliza las hojas de cálculo los documentos las presentaciones pero aquí están los formularios ok pero si queremos utilizar Google Forms en Google Docs se elige la opción de formularios muy bien se lo voy a poner aquí listo lo primero que uno ve la verdad es que ya estamos acostumbradísimos a ver este tipo de formularios ¿verdad? porque nos mandan ahí la invitación para hacer una encuesta ya vemos el formatito y ya sabemos que viene de Google Forms aquí hay una serie de plantillas que uno puede utilizar y ya están como hechas solamente se hace una copia de la plantilla y la editas vamos a hacer una nosotros pero desde el principio sin usar una plantilla ok te lo voy a dar aquí donde pone en blanco muy bien ya cargó y lo primero que uno tiene que hacer cuando está haciendo una encuesta pues obviamente es ponerle una encuesta por ejemplo encuesta de salud mental me la voy a inventar ya bueno el automáticamente que inteligente se lo puso al encabezado del cuestionario aquí le ponemos una descripción esta encuesta es confidencial ah y vamos a hablar de un tema ahorita sobre la confidencialidad o el anonimato que no es lo mismo muy bien ¿qué significa que algo es confidencial? ¿qué implicaciones tiene? y se lo se lo explico porque muchas veces se confunde con que una encuesta es anónima ok el anonimato tiene una serie de requisitos adicionales súper importantes en este caso en google forms pues uno puede hacer una encuestita y pasársela a alguien y eventualmente no identificar quién está respondiendo ¿de acuerdo? entonces ya de esa manera es anónima pero hay una serie de características vamos a verlos por aquí tenemos las preguntas aquí estamos diseñando el cuestionario aquí tenemos las respuestas que por cierto mientras estamos construyendo el cuestionario deberíamos tenerlas deshabilitadas ok para que nadie pueda meter por error algún dato hay que considerar que esta herramienta en la nube es como todas las cosas en la nube es decir que la gente puede colaborar entonces tú le puedes pasar esta dirección a otra colega y la misma persona puede estar trabajando en el cuestionario al mismo tiempo que vos ok entonces hay que tener cuidadillo con que alguien esté haciendo alguna prueba y ese dato de prueba se quede metido ahí ya tengan cuidado con eso pero donde vamos que es a la configuración Google Forms tiene algunas características de configuración vamos a verlas como son poquitas las podemos ver todas se queda muy corto si se queda muy corto cuando uno tiene ya que hacer algo así más profesional vamos a ver convertir en cuestionario bueno esto de convertir en cuestionario simplemente para que uno pueda ponerle calificaciones a cada pregunta y que te sirva así como para hacer un pequeño examen ok y puedes definir comentarios a las respuestas y todo eso normalmente pues salvo que uno vaya a hacer un test en línea no lo pones ahora la respuesta si aquí es donde viene el tema del anonimato la confidencialidad si vos le pones que no vas a recoger direcciones de correo electrónico significa aquí le puedes poner diferentes cosas van a introducir su respuesta por correo electrónico van a verificar desde aquí tienes que iniciar tu sesión en google o sea ahí estás exigiendo que las personas que van a responder la encuesta antes de responderla entren a su cuenta de google o al gmail ok esto por supuesto te puedes esgar muchísimo ya y lo más relevante es que a partir de este momento ya las personas no tienen la garantía de que sus respuestas son anónimas porque la la tabla de respuestas va a contener el correo electrónico de quien respondió en el momento en el que tú puedes establecer quien respondió qué cosa ya no es anónima tú puedes haber dicho que es confidencial confidencial que significa que es anónimo no confidencial significa que tú no vas a dejar que lo que esas personas respondieron se divulgue es decir que lo vas a mantener en privado y que sólo tú vas a utilizar esos datos y vas a saber qué personas respondieron qué cosa para los fines que dijiste que lo ibas a a obtener pero ya no es anónimo ok lo normal lo típico es que no recojas los correos electrónicos de esa manera tú puedes poder tú puedes decir esta encuesta es anónima y ya no hay problema porque no va a haber ningún dato que vincule las respuestas con una persona física en particular claro si vos haces trampa y pones una pregunta en el que en la que tú digas ponga aquí su nombre de apellidos o ponga aquí su correo electrónico o ponga aquí su teléfono entonces te estás cargando el anonimato también ok entonces también en ese sentido hay que tener cuidado de no no violentar tus propias normas ok muy bien enviar a los encuestados una copia de sus respuestas puede ser útil para que las personas reciban lo que respondieron sobre todo por ejemplo en el como comentaba Carla creo que comentó sobre una inscripción a un curso típicamente cuando uno hace una inscripción lo que espera es que te confirmen por lo menos que tus datos los datos que metiste en la inscripción llegaron bien y están correctos cierto entonces ahí sí puede ser útil que quieres enviar una copia pero para que tú puedas enviar una copia a un correo electrónico necesitas verificar ok la persona que te está respondiendo aquí te atrapan dentro de Gmail ok no puedes hacer esto para otras cuentas que no sean de Google tristemente otro punto si se pueden modificar las respuestas si la persona puede volver a entrar a cambiar lo que escribió y eso puede ser útil en algunos casos en los que uno necesita evaluar las mismas cosas a lo largo del tiempo ok entonces tú haces una campaña de recolección de datos cerrás copias todas las respuestas a otro lugar y vuelves a abrir la encuesta para que te vuelvan a responder ok y les permites que modifiquen una vez que se envían también la limitación de una respuesta esto es lo más complicado eventualmente también que puede pasar con formularios de Google normalmente tú quieres que las personas te respondan una sola vez para evitar que haya alguien que te empiece a meter ruido verdad o a duplicar esto con Google de nuevo vuelve a estar vinculado a que las personas inicien sesión en Google y no permite que responda nadie que no esté en Google ok si necesitamos hacer un cuestionario donde tengamos que garantizar que cualquier persona sea usuaria de cuentas de Google o no solo responda una y solo una vez chao a formularios de Google ok ya no puedo utilizar formularios de Google de acuerdo si necesito tener esa garantía de unicidad de respuesta por cada encuestado no puedo usar formularios de Google eso he visto llorar por eso porque luego ya empezó la gente a responder y ahí alguien malévolo empezó a responder varias veces y entonces como lo distinguimos y como lo sacamos como lo filtramos te falsean los datos ok listo cuestiones de presentación la barra de progreso bueno esto es un arma de doble filo porque muchas veces esa barra de progreso sirve cuando tienes una encuesta un poco larga pero si la encuesta es muy larga y la gente ve que no avanza la barra de progreso se aburren y dejan de responder entonces hay que tener cuidadillo con esa virtud de mostrar la barra de progreso sobre todo cuando sabes que la persona va a tardar más de 15 minutos o 10 minutos en responder la encuesta porque el abandono va a ser mucho mayor si ven que la encuesta es larguísima ok el orden de preguntas aleatorio eso en realidad casi no se usa eso solamente sirve cuando estás haciendo un examen y no quieres que la gente se copie verdad y quieres garantizar que haya la teoriedad para evitar algún tipo de sesgo ok el mensaje de confirmación que uno puede editar que le puede poner algo bonito pero obviamente es cuando si tienes el correo de la persona que te respondió el mostrar enlace para enviar otra respuesta esto casi siempre se deshabilita porque lo que tú quieres eventualmente es evitar que la persona te vuelva a responder sobre lo mismo a veces no a veces no te importa lo puedes dejar habilitado yo se lo voy a quitar otra cosa que también puede ser interesante es que al final al finalizar la encuesta la persona vea cómo va cómo van los resultados aunque sabes que no han terminado pero puede ser interesante para que la persona vea que ya participó y hasta qué punto su 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 acción su actividad ya tiene ya ha sido contabilizada ya estás ahí verdad y este que es inhabilitar el guardado automático es que tú eventualmente puedes querer que las personas se queden con la encuesta a medias sobre todo cuando son largas si no haces esto si lo inhabilitas y la persona se va y se cierra su sesión cierra el navegador vuelve a entrar va a empezar de cero ok eso puede ser interesante en la medida en que tú necesites que la persona de una sola haga todo el cuestionario para evitar algún tipo de sesgo lo normal es que tú lo dejes así deshabilitado para que la persona pueda dejarla a medias y no pase nada ok muy bien y las últimas cositas que podemos configurar acá registrar las direcciones de correo de manera predeterminada pues ya hemos visto es la misma cosa que estábamos aquí verdad es lo mismo y en las preguntas esto sí es casi siempre muy importante que por defecto sean obligatorias ok casi siempre uno va a querer poner que todas las preguntas se exijan completar de acuerdo casi siempre uno va a dejar esto habilitado muy bien pues esto es todo lo que tiene la configuración de los formularios de google que no es mucho ok lamentablemente es poquito pero vamos a hacer una pequeña prueba muy bien vamos a hacer algunas preguntillas aquí como pueden ver aquí abajo pues puedo empezar a hacer una pregunta verdad las preguntas se van a dividir en secciones que son estas barritas de aquí y ya van a ver para qué sirven esas secciones ok vamos a crear una primera sección le vamos a poner qué sé yo por ejemplo ¿cómo se encuentra? ¿cómo se ha sentido hoy? y qué tipo de pregunta puedo utilizar ah pues aquí en el lado de acá puedo tener varias opciones ok como pueden ver el google forms no tiene muchos tipos de preguntas si yo tengo una encuesta compleja definitivamente igual con google forms me voy a encontrar con muchas 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 limitaciones si quieren tener una plataforma grande llena de opciones de tipos de preguntas lime survey de nuevo en este caso pues tenemos preguntas de tipo texto largas o cortas preguntas de una sola opción preguntas de múltiple opción preguntas de una sola opción pero que sea desplegable sobre todo cuando tienes muchas opciones una gran cantidad por ejemplo de qué país es usted chispas no vas a poner doscientos y pico países a puro radio button sino que lo vas a poner en una lista desplegable ok aquí puedes esto si es algo bonito que tiene google forms por favor que tú puedes pedirle a la persona que suba un archivo por ejemplo suba su foto o cosas así verdad sobre todo cuando es una inscripción algún curso como decía Carl escalas que es que escoja del 1 al 10 escoja del 1 al 5 ahí vamos a ver alguna ahorita una cuadrícula de varias opciones donde tú puedes tener filas y columnas y seleccionar entre varias opciones de botoncitos o lo mismo pero en lugar de ser una única opción por fila que tú puedas seleccionar varias opciones por filas ok una fecha y una hora esto es todo lo que puedes hacer en este caso pues que es lo que quiero yo vamos a poner aquí algunas opcioncitas muy bien bien regular mal muy mal y aquí voy a poner una opción otro ok no quiero hacer añadir respuesta respuesta a otro y le voy a poner otra ahí se pone listo que otras cosas tengo por acá bueno puedo duplicar esta pregunta la puedo mandar a la basura ya me salía obligatoria porque así se lo puse en la configuración que por defecto me la pusiera obligatoria y veamos que salen estos tres puntitos ok ah me sale que puedo agregar una descripción a la pregunta si vamos a poner aquí algo inventado la segunda ir a la sección según la respuesta esta es la más importante en google bueno todas las encuestas al final de cuentas tienen opciones en el sentido de que antes o después nos vamos a encontrar con si la pregunta fue la respuesta a una pregunta determinada fue tal entonces quiero que se muestren determinadas otras preguntas o o lo contrario si he respondido tal cosa no quiero que se muestren tales otras preguntas bueno pues para hacer esos saltos al final una encuesta se acaba pareciendo un arbolito si de decisiones para hacer saltos la única opción que tengo en google forms es ir a la sección según la respuesta ok vamos a agregar algunas preguntas más y vamos a utilizar dentro de un ratito esto de ir a la sección según la respuesta ok muy bien agreguemos otra pregunta más como con el botoncito este que está aquí arriba que se pone más ok muy bien siguiente pregunta vamos a poner aquí califique su estado de ánimo califique su estado de ánimo y que vamos a utilizar para esto escala lineal del 1 al 10 puedo poner una etiqueta eso es muy importante cuando utilizo este tipo de escalas peor mejor listo ya tengo la pregunta ok ahora empezamos con los temas divertidos si la persona si la persona me responde regular mal o muy mal necesito que me describa que le pasa ok que vamos a hacer para eso vamos a hacer una nueva sección como le hago una sección aquí con el con estos dos cuadraditos le puedo poner un título a la sección detalle detalles de del ánimo eso solamente es la propia introducción de la sección y le vamos a agregar una pregunta y le voy a poner aquí describa en detalle cómo se siente y bueno como yo le puse describa es muy inteligente este google y ya sabe que lo que yo quiero es un párrafo eso lo hizo él solito bien paloma que te adivine qué tipo de de pregunta necesitas muy bien la última vamos a hacer una última sección ok otra otra sección digamos que vamos a poner eh posibilidades en el título de la sección y vamos a agregar otra última pregunta vamos a poner eh que le gustaría hacer para mejorar su estado de ánimo ok vamos a utilizar una de las de las chivas esta una cuadrícula de casillas en este caso son filas y columnas ok lo que tengo lo que necesito qué puedo poner aquí en las filas pues las opciones por ejemplo eh ir a la playa otra fila eh ir al cine tomar café tomar café va otra más vamos a poner unas cinco eh salir a almorzar cenar a un restaurante y ya pues eso es suficiente ¿qué podemos poner en columnas? pues en columnas puedo decir lo quiero hacer en solitario o lo quiero hacer en compañía ¿sí? con eso en principio tengo de sobra luego vamos a ver si todo esto me funciona el cuestionario ya lo tengo más o menos armado ¿cómo puedo ver qué es lo que vería la persona que responde? aquí arriba donde pone vista previa ok ahora es muy importante algo ahora le voy a dar a vista previa y van a ver que va a gritar no se aceptan más respuestas y eso ¿por qué? porque yo le había deshabilitado las respuestas ok si esta es otra de las limitaciones que tiene yo no puedo no puedo visualizar qué es lo que estoy haciendo si no tengo habilitadas las respuestas o sea si la encuesta está ya en vivo pues pero bueno hagámoslo de nuevo estamos jugando con Google así que tenemos que aceptar sus limitaciones vista previa aquí así es como se mira el cuestionario ¿sí? muy bien me encuentro bien estoy a un 8 le doy siguiente describo lero lero siguiente y puedo seleccionar aquí y ya me voy dando cuenta de algunas cosas un poco extrañas digo me está preguntando aquí que en esta pregunta debo introducir al menos una respuesta por fila y al rato yo no quiero ir a tomar café entonces ahí empezamos con los problemas el diseño del cuestionario no está correcto para lo que yo esperaba muy bien vamos a vamos a volver a diseñarlo ni modo me voy otra vez al diseñador y tengo que pensar ¿ok? si la voy a dejar obligatoria estoy exigiendo que la persona tenga que responder una vez por fila entonces tengo dos opciones o la pongo obligatoria la pongo perdón opcional o la dejo obligatoria porque necesito que por lo menos responda algo y aquí ponga no me interesa ¿sí? puedo poner una tercera columna que ponga no me interesa y entonces las personas que no quieran hacer algo de esto solamente le pone clic 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 a no me interesa y ya y aquí le vamos a poner otro ya para tener una opción de escape muy bien con eso ya salvamos el asunto vamos a hacerlo del salto que es lo más complicado entre comillas ¿cómo puedo hacer yo para que esta sección que me describa en detalle cómo se siente solamente la completen aquellas personas que me responden a esta pregunta primera regular mal o muy mal bueno pues con esa opción cita que aparecen los tres puntitos que dice ir a la sección según la respuesta ok al activar esta opción fíjense lo que pasa a la par de cada una de las opciones de esta pregunta ok tengo varias posibilidades de hecho si me responde muy bien no me interesa ni siquiera que me pregunta qué podría hacer para mejorar porque ya está perfecta la persona entonces yo puedo decirle que se mande el formulario de una vez que ya no me pregunte nada más pues si me responde bien ahí quiero que se brinque esta sección número dos y que se vaya directamente a la pregunta número tres entonces le voy a decir bien se va a ir a la sección posibilidades y si me responde regular mal o muy mal va a ir a la siguiente sección ok también con la opción de escape también se va a ir a la siguiente sección de acuerdo otra cosa que también puedo ver acá es que después de las secciones también puedo hacer saltos ok de secciones en secciones o sea yo puedo ir a la sección tres y luego volver a la sección dos se puede hacer un poco lío pero también eso es posible aunque lo más típico es que uno pueda hacer esto que acabamos de hacer ok en función del tipo de respuesta a una pregunta hacer un salto hacia otra sección y estaríamos listos en principio estaríamos listos ahora vamos a verlo funcionando porque eso es lo más interesante de todo esto creo yo ok ya las respuestas están activas ya se pueden admitir ok algo muy importante es que uno pueda agarrar y vincular estas respuestas que van a empezar a caer con una hoja de cálculo eso es lo más típico habilitarlo ok le voy a dar clic aquí y le voy a decir que me cree una hoja de cálculo no es imprescindible no es imprescindible yo puedo recibir las respuestas y estar viendo aquí qué es lo que va pasando ok voy a hacer voy a hacer un cuestionario ok le voy a dar aquí a previsualizar y lo voy a hacer voy a responder que estoy bien le voy a poner que un 5 le doy que siguiente y me brincó me funcionó el salto verdad le voy a decir esto este no me interesa esto sí esto sí listo enviar ya envié una respuesta él automáticamente ya me está presentando los resultados ok también por preguntas y a nivel individual puedo verlos vamos a vincularlo con una hoja de cálculo una nueva o puedo seleccionar una que ya exista voy a decir una nueva afortunadamente esta encuesta que yo acabo de hacer aquí me ha grabado esa respuesta ok yo ya puedo ir viendo y haciendo algunas otras cosas como sacando gráficas que a mí me interesan a partir de los datos que están cayendo vamos a enviar la encuesta a alguna persona sí puedo poner aquí una cantidad de correos electrónicos o puedo compartirla mediante un enlace voy a poner un enlace cortito lo voy a copiar y se lo voy a compartir a ustedes vamos a ver si lo puedo se lo puedo compartir por acá vamos a ver si tengo el chat chat les voy a mandar el enlace de la encuesta para que me la rellen como no pedí autenticación de Google ni nada cualquiera debería poder hacer la encuesta vamos a ver si es cierto vaya prueban prueben prueben les abre la encuesta todo bien sí sí la abro muy bien venga a ver qué tal funciona por lo menos que recibamos unas 4 o 5 ya van cayendo aquí están entrando respuestas de la sección número 2 estupendo veamos cómo van cayendo también en la hoja de cálculo esto está bien chivo porque uno puede ir viendo en caliente qué es lo que va respondiendo la gente así que la verdad es que en ese aspecto todo súper chivo ¿verdad? se va actualizando solito no tienes que recargar la página ni nada el solito se va actualizando ahora esto es todo lo que se puede hacer con Google Forms ni más ni menos entonces la herramienta es muy práctica muy sencilla de usar o sea cuánto hemos tardado en hacer esta encuestita 20 minutos 25 30 minutos en 30 minutos les he podido explicar cómo funciona la herramienta y la estamos usando en una plataforma como la Insurvey necesitaríamos por lo menos por lo menos 3 horas para explicarles en detalle todo lo que se puede hacer con ella de todas maneras no nos va a dar tiempo en absoluto pero la plataforma está ahí a su disposición ok les he puesto en el muro les voy a enseñar dónde el acceso por si quieren entrar y probarla se los recomiendo de hecho está en la sección 9 para quien tenga interés ok quien se quien se quiere dedicar a esto tenga interés en en practicar con una con una plataforma de encuestas potente aquí está la orden de hecho al rato ustedes para sus trabajos ahora en la maestría eventualmente ocupan algo así y la plataforma está en un servidor de la de la U ok así que lo pueden la pueden utilizar sólo sería hablar con el doctor Sorto y listo pero aquí en el muro de la semana 9 pueden entrar con la a la Insurvey y hacer su propia plata su propia encuesta y para que vean una plataforma potente ok en ese sentido la contraseña aquí está es esta contraseña un poquito larga rara pero ahí está ok por si lo necesitan ok listo son las 12 alguna duda consulta con lo que hemos visto y si no pasamos a las consultas de la tarea para la grabación y paso a las consultas preguntas dudas todo bien todo bien ok sólo antes de que pasemos a las dudas que plantearon tanto Ricardo como Simón por favor en esta semana si el foro el foro es evaluado ok es muy fácil porque lo único que les pido que hagan en el foro es proponer alguna utilización de este tipo de plataformas de encuestado en el ámbito de la salud pública ok entonces cada uno de ustedes debe abrir un nuevo tema de debate que se les ocurra alguna alguna aplicación de este tipo de herramienta para algo que a ustedes les parezca interesante desde el punto de vista de salud pública y por supuesto si quieren comentar ese tipo de planteamiento o propuesta los demás pues bienvenido sea verdad pero por lo menos cada uno tiene que abrir un tema de debate ok con una con una propuesta esa sería la tarea de esta semana y voy a parar la grabación y resolvemos dudas chum